En 911 recibió la llamada más escalofriante de su historia. Déjame te cuento. En las nocturnas calles de Las Vegas, el ruido se convirtió en silencio y gritos de asombro. Una sombra misteriosa descendió desde el cielo, desafiando todo lo que conocemos como las leyes del tiempo y del espacio. La tranquilidad de una familia se desvaneció cuando un objeto desconocido aterrizó en su patio y de su interior emergió un ser con actitud extraña de más de dos metros con ojos grandes y brillantes. El 30 de mayo de 2023, el 911 resonó con una urgencia inusual. Informes de objetos caídos y destellos en el cielo comenzaban a fluir como si toda una ciudad se hubiese puesto de acuerdo para llevar a cabo una gran broma de muy mal gusto. Los testimonios eran diferentes, pero todos compartían una inquietud en común. Algo había llegado desde el más allá. Los oficiales de policía, desconcertados pero decididos, llegaron al lugar para ser testigos de lo inexplicable. Este encuentro fue tan solo el comienzo. Otros afirmaban ser testigos de destellos en el cielo y figuras fuera de lo común. Las autoridades de Las Vegas, acostumbradas a enfrentar otro tipo de asuntos, se encontraban en un mar de incertidumbre. Pero lo que viene a continuación desafiaría cualquier entrenamiento que hubiesen recibido. La presencia confirmada de extraterrestres. ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Cómo se comunican? ¿Por qué han llegado hasta la Tierra? El Departamento de Investigación, en un intento de descifrar lo indescifrable, recorrió cada centímetro de la propiedad. Y mientras las semanas se convirtían en un laberinto de especulación, las imágenes captadas por las cámaras de los uniformes policiales fueron reveladas al público. Allí, en cada fotograma se vislumbraba una realidad que parecía pertenecer a los sueños más extraños de Jaime Maussan y a la ciencia ficción. Mientras las autoridades revelaban con cautela la información recopilada, el mundo contenía la respiración. Algunos líderes confirmaron que tenían pruebas tangibles de la existencia de seres extraterrestres. Una verdad oculta durante tanto tiempo salía a la luz, y la humanidad se encontraba en el umbral de un descubrimiento que cambiará la historia para siempre. No estamos preparados para esto. Las dudas sobre los famosos aliens se fueron disipando con cada palabra pronunciada por las autoridades. En medio del tumulte de teorías y especulaciones, un hombre se destacó en las redes, Jaime Maussan, quien durante décadas se había aclamado por la existencia de los extraterrestres. Tal vez en su búsqueda incansable encontró la verdad. La humanidad ahora se enfrenta a una nueva era. La evidencia ahí está. En el firmamento de Las Vegas, un aterrizaje extraterrestre no solo desafió las leyes de la física, sino también las barreras del conocimiento humano. Una familia, la policía y toda la ciudad se convirtieron en testigos de un evento que trasciende los límites de lo terrenal. Y mientras las estrellas parten en la oscuridad, la humanidad se prepara para un capítulo inexplorado de su historia, donde los secretos del universo se despliegan ante sus ojos asombrados. ¿Qué es lo que está por venir? ¿Qué es aquello que nos observa desde hace tanto tiempo y no sabemos? El tiempo lo dirá. Si alguna vez has tenido algún encuentro con un alienígena o conoces a alguien que lo ha hecho, por favor cuéntame en los comentarios. Me encantaría leer. Adiós. Adiós.